entonces efectivamente como Quito decía lo que les quiero contar son algunas cosas que hemos estado trabajando con varios colegas, canchile, alumnos alumnos del doctorado también alumnos del magíster y otros colegas en varias partes del mundo específicamente entonces lo que les quiero contar hoy día tiene que ver con teoría de juegos y más precisamente juegos donde hay muchísimos jugadores o muchísimos agentes interactuando y el foco principal va a estar puesto en redes de transporte y hacia el final les voy a contar cosas un poquito más recientes sobre modelos muy similares que aparecen en gestión de la energía departamos por lo que son los juegos de ruteo que es un ejemplo estándar y canónico de lo que es un juego de congestión entonces para para a modo de motivación un poquito imagínense que ustedes están planificando el el viaje de mañana desde la casa al trabajo y tienen más o menos una idea por su propia experiencia ¿no es cierto? de cuáles ejes están más o menos congestionados sin embargo la experiencia de todos supongo que hay una gran variabilidad a veces hay congestión a veces hay menos y el punto es que tampoco tenemos mucha idea contra quién o con quién nos vamos a encontrar en la ruta un día nos vamos a encontrar con algún grupo de competidores de jugadores que están ¿no es cierto? viajando junto con nosotros con esta situación quizás el día mañana va a ser muy improbable que nos topemos con exactamente la misma gente entonces lo que vemos aquí es un juego con gestión pero el conjunto de jugadores es de alguna forma aleatorio lo podemos concebir como impredecible y estos juegos de ruteos son parte o son una subclase muy específica de lo que se conoce como juegos de congestión que básicamente son modelos para describir la interacción estratégica de jugadores racionales enfrentados a situaciones donde hay externalidades por aglomeración que se llaman los crowding externalities y tradicionalmente los juegos donde hay muchísimos jugadores por comodidad ustedes saben que resolver un juego con pocos jugadores ya es difícil cuando uno tiene muchísimos jugadores computacionalmente se hace todavía más complicado pero al igual que en física donde un fluido en vez de modelarlo cada molécula la trayectoria de cada molécula pasamos a una descripción más gruesa en términos de densidades y de flujos bueno acá ocurre lo mismo y se ha conceptualizado desde muchos años ya una historia de por lo menos unos 70 80 años se modelan como los conocidos como juegos no atómicos la palabra no atómico no tiene nada que ver con energía atómica tiene que ver con el concepto probabilista de que un jugador se dice no atómico si es que su masa es infinitesimal o es despreciable y por lo tanto esos juegos con muchos jugadores típicamente se enfocan o se abordan a través de modelos continuos y una pregunta muy básica es bueno en qué sentido y hasta qué hasta qué punto un modelo continuo se puede considerar una buena una buena aproximación del sistema que es esencialmente discreto hay una cantidad finita grande pero finita y la respuesta no es tan no existe una respuesta única la clave está en esta frase un poco vaga que está acá que significa que un jugador sea pequeño y qué significa que sean muchos y hay por lo menos dos dos maneras de ver esto la primera que es la más clásica que la voy a describir un rato más es considerar que bueno si bien tengo una cantidad finita y grande de jugadores cada jugador lo que necesita es transportar una cierta carga WI que es un parámetro el jugador y y esa carga es muy pequeña cada jugador representa una pequeña contribución al conjunto de a la congestión la segunda el segundo enfoque que a mí me parece más novedoso es considerar que cada jugador tiene una cantidad de jugadores tengo un audio que se está filtrando por favor apaguemos entonces decía que la otra forma de interpretar que un jugador es pequeño es decir que bueno si bien su dimensión física no es pequeña lo que es cercano a cero es la probabilidad de que esté presente y si yo me imagino que ocurre aquí a las 7.05 AM bueno el que este jugador esté o no presente a esa hora en particular bueno tiene una probabilidad pequeña depende a qué hora salió de la casa con qué incidentes se encontró en fin la probabilidad de encontrar un jugador en un momento determinado en el juego es pequeña y lo interesante es que cada una de esas interpretaciones de que lo que es un jugador pequeño conduce a límites continuos que son distintos y eso es lo que me propongo describirle un poco entonces para fijar las ideas imaginemos concentremos en el caso de los juegos de ruteo donde lo que me interesa es describir la situación de transporte en una red como esta que está acá este es un mapa del centro de Santiago hay ciertos pares orígenes destino ¿no es cierto? hay 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 calles por donde los jugadores pueden transitar hay varios orígenes destino y la pregunta es ¿cómo se va a repartir los flujos que van desde este origen a este destino dentro de todas las posibles rutas que están a su disposición para hacerse una idea del tamaño de problemas que estamos considerando aquí en una red simplificada de Santiago el grafo que representa ¿no es cierto? donde ve los nodos representa intersecciones y los arcos representan segmentos de ruta o calles bueno una representación simplificada del grafo de Santiago cuenta del orden de dos mil nodos siete mil arcos y cuatrocientos puntos de generación o de atracción de viajes y también para dar una idea de la cantidad de gente involucrada en este proceso colaborativo competitivo de decisión es que Santiago es una ciudad esto es un dato un poquito viejo iría a decir un poquito más Santiago tiene el orden de seis millones de habitantes que generan cada día once millones de viajes la mayoría todavía sigue en transporte público pero hay una cantidad considerable de viajes en vehículo particular y si nos concentramos simplemente en la punta mañana tenemos muchísimos viajes quinientos mil y eso se traduce en que tenemos quinientas mil personas compitiendo por el espacio vial y además con una distribución espacial gigantesca aquí en Santiago se identifican aproximadamente treinta mil pares orígenes destinos es decir este par que está acá ese es uno pero también hay gente que viene acá y se dirige hacia otro destino otro destino y finalmente le den una cantidad considerable de pares orígenes destinos superpuestos ese es el contexto entonces para transformarlo en un modelo matemático lo que vamos a hacer es modelar primero la congestión y esa congestión la eh la introducimos mediante costos en las rutas podemos interpretarlo como tiempo de viaje que no son constantes sino que son funciones que dependen del flujo es decir el tiempo que yo me demoro en atravesar el arco E depende de la carga del arco carga del arco E y mientras más cargado este arco el costo aumenta y por lo tanto si hacemos un gráfico simplificado donde graficamos el tiempo con respecto al flujo tenemos una función creciente esa es la función C sume junto con eso como escribo la demanda bueno voy a usar el índice T para denotar un paro-origen-destino y a cada uno de esos paro-origen-destino les hago corresponder el conjunto de rutas que pueden escoger y una ruta es simplemente una secuencia de arcos o una secuencia de calles que me permiten conectar el origen con su destino dentro del grafo eso es una ruta R y hay muchas ¿no es cierto? y por último la demanda que es simplemente un número no negativo asignado a cada paro-origen-destino que representa la demanda agregada en ese en ese paro bueno hay distintos modelos dependiendo de qué supuesto hacemos sobre la cantidad de jugadores y las demandas el caso más básico es cuando tengo un número finito de jugadores y eso nos referimos a esa situación como el caso de un juego atómico donde cada jugador y tiene asociado un peso o una probabilidad pero hay una cantidad finita de jugadores aún así la naturaleza de esos jugadores puede ser distinta y vamos a distinguir el caso de jugadores divisibles o jugadores indivisibles o jugadores aleatorios un jugador divisible es alguien que está transportando algún algún bien que es de tipo fluido y que se puede subdividir y repartir entre distintas rutas es decir el peso doble y por ejemplo se puede repartir subdividir y enviar una fracción por distintas rutas el caso típico es cuando hay hay que despachar o hay que transportar fluidos o energía energía voy a llegar hacia el final el caso indivisible es cuando el jugador tiene un cierto peso pero tiene que rutearlo en una sola ruta no puede subdividirlo por ejemplo si estamos hablando de barcos en una red de transporte marítimo o aviones en una red de transporte aéreo bueno yo no puedo mandar la mitad del avión por la ruta uno y la otra mitad por la ruta dos se entiende por último está el caso de jugadores atómicos otra vez finitos pero que pueden o no estar presentes en el juego y ese es el caso de no sé paquetes en la en la internet o vehículos sobre una red sobre una red de transporte urbano esos son los juegos atómicos con una cantidad finita de jugadores los juegos no atómicos son en realidad una abstracción concebida como una aproximación de un juego atómico cuando hay muchos jugadores donde se concienta no es cierto o se ignora la identidad de cada uno de los jugadores y se modela todo directamente en términos de flujos continuos conformados por jugadores que son considerados infinitesimales y por lo tanto que su efecto individual sobre los costos y sobre la congestión es marginal y se puede ignorar sólo para mostrarles en un slide cómo se formaliza esto en términos matemáticos partamos por los juegos anatómicos que son probablemente los más sencillos de describir y que fue uno de los primeros modelos propuestos por Wardrop en el año cincuenta de hecho un poquito antes que surgiera la teoría de juegos con John Nash que fue el año cincuenta y dos así que este el juego anatómico es de hecho un antecesor de la teoría de juego clásica que conocemos hoy día entonces cómo está caracterizado este juego anatómico ya lo dije tenemos un continuo de jugadores cada uno con un impacto despreciable sobre la congestión y la demanda se describe en términos agregados de T hay que pensarlo como una demanda podemos pensarlo un flujo por unidad de tiempo o si quieren un volumen total a transportar y de sustento se representa la demanda agregada de cada par origen destino T como describimos los flujos bueno lo primero que digo es que esta demanda de sub T que es propia de cada origen destino lo que lo único que puede hacer es asignarse o repartirse dentro de las todas las rutas posibles para ese para origen destino entonces estas van a ser las primeras variables que vamos a describir las variables YR van a ser las primeras variables que describen cómo se reparte la demanda entre las rutas disponibles déjenme agrandar un poquito para que se vea mejor entonces esto es simplemente una regla de distribución de la demanda y una vez que yo conozco la demanda en cada una de las rutas para cada uno de los parios de origen destino podemos hacer una contabilidad simple agregando por arco y calcular cuál es la carga que transita por el arco E y que corresponde simplemente a la suma de todos los flujos de rutas que atraviesen el arco E entonces esta es una notación para decir voy a sumar sobre todo las rutas que contienen al arco E sumo todas las contribuciones de flujos que están transitando por aquellas rutas y esto entonces esta va a ser la carga del arco y esa carga implica un costo esta es la manera como describimos un estado del sistema si ustedes quieran y voy a denotar por este F cursiva el conjunto de todas las posibles distribuciones Y y X que satisfacen bueno no negatividad por un lado son todas variables que tienen que ser no negativas y que satisfacen conservación de flujo y en qué consiste un equilibrio más precisamente el equilibrio de Warrop que es el concepto de que introdujo el año 50 como les digo consiste en la siguiente idea Warrop dijo simplemente que si hay una ruta si yo observo si yo observo una ruta que carga algún flujo es decir una ruta que está siendo utilizada por alguien si ese alguien es racional debiera ser el caso que esa ruta sea su mejor opción y eso es lo que está dicho acá en términos más formales que es lo que es un equilibrio Warrop es un equilibrio que sólo usa rutas mínimas o rutas óptimas y eso está acá fijo un para origen destino miro dos posibles rutas alternativas la R y la R' ruta alternativa que son factibles para ese para origen destino y tiene que ocurrir lo siguiente que si la ruta R está siendo utilizada entonces el costo de esa ruta tiene que ser menor o igual que la ruta alternativa R' es decir lo que estoy diciendo es que la ruta R tiene que ser de costo mínimo y cuál es el costo de una ruta bueno sencillamente es la suma de los costos o de los tiempos de viaje de cada uno de sus arcos la función aquí es aditiva si yo quiero saber cuánto me demoro de mi origen de mi destino siguiendo esta ruta que tiene tres arcos lo que tengo que hacer es sumar el costo uno más el costo dos más el costo tres y la suma de eso me entrega el costo de la ruta o si ustedes quieren el tiempo de viaje esa ruta así que ese es el concepto de equilibrio de Watrock y la pregunta es cómo resolvemos cómo lo encontramos y después todas las preguntas derivadas ¿no es cierto? ¿qué tan buen modelo es esto para lo que se observa en la calle? ya quise ir en detalle para que vean finalmente en qué tipo de problema caemos hay distintas formulaciones como ya sea como un problema de punto fijo que es toda una área de las matemáticas bien desarrollada se puede ver como una ecuación variacional también pero esas dos formulaciones son relativamente complicadas de resolver y el descubrimiento más interesante es que estas condiciones que están acá o el equilibrio de Watrock puede ser descrito también por un problema de optimización y eso abre la vía a su resolución práctica antes de ir a eso déjenme dar un ejemplo muy sencillo imagínense que tengo una ciudad de juguete donde tengo un origen un destino y tengo dos rutas la ruta superior la ruta inferior y lo voy a hacer completamente simétrico voy a hacer de cuenta que la función de costo de los dos arcos es la misma bueno si tengo una demanda de lo lógico sería que se reparta de medios y de medios por cada lado ¿por qué es eso? porque cualquier desbalance o desvío de la situación de medios de medios va a producir un desbalance en los costos y va a crear incentivos ¿no es cierto? si es que digamos que ruteo X por abajo Y por arriba si Y es mayor que X bueno este costo va a ser mayor que el costo de la ruta inferior y por lo tanto va a haber incentivo a que haya flujo que se trasvasije hacia la ruta que es más barata y el equilibrio se alcanza exactamente cuando se ecualizan estos costos las dos rutas son utilizadas en la misma intensidad ese es el equilibrio que predice Wardrop en esta situación de juguete de Inci y lo que le anticipé es este resultado de Beckman McGuire y Winston del año cincuenta y cinco en que caracterizaron o se dieron cuenta que las condiciones de Wardrop son exactamente equivalentes a las condiciones de optimalidad de este problema son exactamente lo que le digo de Wardrop las soluciones óptimas de un problema de optimización convexa donde minimizo sobre todo los flujos factibles una expresión un poco extraña que es la suma sobre todos los arcos no de los costos sino que de la primitiva de los costos es decir lo que hago es para cada arco mirar sus costos mirar el nivel de flujo y considerar la integral bajo la curva si ustedes construyen esta función y miran este problema de optimización cuando escriben las condiciones de optimalidad lo que ocurre es que replican exactamente las condiciones de Wardrop ¿qué ventaja tiene este problema? bueno muchas permite hacer muchos análisis permite en particular demostrar existencia unicidad en términos de los flujos pero más importante que eso nos da una herramienta para calcular los equilibrios un problema de optimización en general es mucho más tratable computacionalmente que un problema de punto fijo este tipo de problemas se resuelven no solo para la ciudad de Santiago con esos miles de arcos y rutas se resuelve para ciudades mucho más grandes o sea Filadelfia tiene el orden de 50.000 nodos y se resuelve en tiempos resulables en computadores normales no estoy hablando de requerir supercomputadores ni nada del estilo no quiero seguir ahondando esto esta historia antigua quizás algo un poquito más reciente que es la relación que hay entre estos juegos no atómicos perdón estos juegos atómicos y el equilibrio Warlock con los juegos finitos bueno hay un par de resultados hay uno que es muy clásico ya del año 85 que consideró el caso atómico splitable splitable los recuerdos son tengo un número finito de jugadores cada uno controla una fracción de la demanda W y la demanda puede subdividirse o repartirse sobre diferentes rutas el caso unsplitable es cuando como les decía anteriormente es cuando la demanda tiene que ser enviada por una ruta única está este teorema de Unimar que dice que si me concentro en los en el primer caso el caso splitable bueno estos efectivamente se parecen o convergen hacia un equilibrio de Warlock bajo que condiciones dos condiciones la primera es que el número de jugadores el número de jugadores crezca es decir el número de jugadores n tiende a infinito y por otra parte la demanda controlada por cada jugador por WI convergen a cero es decir tengo cada vez más jugadores pero cada vez más pequeños y y en ese caso cierto los los equilibrios splitable divisibles convergen al equilibrio Warlock eso nos dice que el Warlock en definitiva es un buen modelo aproximado para el equilibrio splitable que estos son estos son mucho más difíciles de calcular eso es difícil esto es fácil y lo que nos dice este teorema es que podemos contentarnos de resolver problemas fácil como aproximación del problema difícil y recientemente con algunos colegas demostramos un resultado equivalente donde cambiamos splitable por unsplitable unsplitable el resultado sigue siendo cierto la demostración utiliza herramientas un poco distintas porque en este caso en realidad nos enfrentamos a estudiar convergencia de variables aleatorias pero lo cual requiere un poquito de probabilidades acá no hay hay solo análisis en el caso splitable acá en el caso unsplitable necesitamos elaborar un poquito más en los aspectos probabilistas hasta aquí todo bastante sencillo y en el fondo esperable es lo que uno esperaba cuando tengo muchos jugadores muy pequeños debería parecerse al equilibrio de de Warlock sin embargo la realidad es bastante menos simpática si ustedes quieren o menos fácil de lo que estos modelos splitable y unsplitable nos predicen si se dan cuenta Warlock lo que hace es predecirme un número en el equilibrio me dice el arco E va a tener un cierto flujo una cierta carga es un número es un número fijo y cuando y por lo tanto los costos y los tiempos de viaje pasan a ser números reales números fijos y cuando uno mide lo que ocurre en una ciudad como en este caso Copenhagen que este es un estudio que hicieron allá en en Dinamarca eh lo que uno observa cuando mide el tiempo de viaje desde este punto por este eje hasta este punto a distintas horas del día lo que observa es una nube de puntos como esa uno puede identificar aquí no es cierto una cierta tendencia hay una punta mañana hay una punta tarde pero incluso en la punta mañana hay una enorme dispersión de tiempos de viaje es decir a cada momento de la mañana voy a tener una cierta 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 distribución de los tiempos de viaje y eso significa que significa que hay una cierta distribución de las cargas de los arcos así es que predecir toda esta nube de puntos predecirla por un único número quizás una primera aproximación pero está lejos de ser el fin de la historia otro otro ejercicio que hicimos nosotros usando data de la ciudad de Dublín acumulada de dos años de data recopilada en este caso es un es un eje particular o sea una calle piensa en particular en específica en Dublín donde pusieron unos contadores de hecho esto lo hicieron para todas las calles una base de datos gigantesca pero esto que está acá está ya estos histogramas que ustedes observan acá corresponden a conteos déjenme focalizarme en uno de ellos esto el día jueves entre 7 y 7 10 yo todos los días voy y cuento cuántos vehículos pasan por ese punto o pasan por ese eje entonces tengo muchas observaciones en términos de conteo por ejemplo acá el flujo fue lo que está en el eje horizontal acá es cuántos vehículos pasaron entonces 130 vehículos en torno a un cierto rango digamos entre 128 y 132 vehículos ocurrió en 35 ocasiones del total entonces a veces observo 88 a veces observo hasta 160 vehículos hay una dispersión de las cargas y esto está observado siempre en el mismo lugar y a la misma hora y lo que observamos efectivamente es que hay una variabilidad yo no puedo representar este flujo por un punto lo que haría Warbrook es decirme el flujo aquí es 125 predice un número cuando en realidad lo mejor sería predecir cuál es la distribución posible de flujo hay variabilidad la curva roja que ustedes ven acá corresponde a una distribución de Poisson con el mismo número total de conteo en este caso el total de conteo fueron 25.000 observaciones repartidas según lo que está acá entonces lo que observamos es que aquí el modelo de Poisson pareciera tener un cierto grado de un grado más de cercanía a la realidad que lo que es la predicción de Watt y lo mismo se replica entre 710 y 720 entre 720 y 7.5 todo esto lo apunta mañana observamos estos patrones aleatorios eso nos condujo a estudiar los juegos de Bernoulli no voy a entrar en detalle aquí está la formulación matemática completa el equivalente a lo que hice para Warbro lo estoy haciendo acá la gran diferencia proviene de acá lo importante de qué significa un juego Bernoulli un juego Bernoulli un juego donde hay una cantidad finita de jugadores cada uno con su propio para origen destino y cada uno con un peso idéntico unitario cada jugador lo cuento por uno y lo que sí es es incierto es si ese jugador va a participar o no va a estar o no presente entre 7.5 y 7 días entre 7 y 7 días y a cada jugador entonces le asigno una probabilidad de presencia es decir en vez de tener pesos heterogéneos tengo pesos iguales pero probabilidades heterogéneos estos son datos y u sub i representa una variable Bernoulli una variable aleatoria que con probabilidad p sub i el jugador está presente u sub i igual a 1 y con probabilidad 1 menos p sub i que es la probabilidad que u sub i sea 0 el jugador simplemente no participa ese día una vez que uno reformula el modelo bueno las cargas de las rutas y las cargas de los arcos pasan a ser variables aleatorias cada jugador va a escoger una ruta puede escogerla de manera determinista o más generalmente de manera aleatoria si el jugador puede tener dos o tres rutas que prefiere y quizá el 30% del tiempo usa una ruta el 40% usa otra es decir aleatoriza entre las rutas no siempre está autorizado digamos a no casarse con una ruta en particular sino que puede randomizar y mezclando la aleatoriedad inherente a la presencia del jugador y la aleatoriedad en su elección de ruta bueno lo que ocurre es que la carga total de rutas y la carga total del arco pasan a ser variables aleatorias y cuál es la noción de equilibrio en ese caso este es un juego con información incompleta la noción clásica equilibrio la noción de equilibrio de Nash Bayes o de Bayes Nash y que gruesamente bueno formalmente está escrito acá pero prefiero que darle la la intuición lo que dice es que cada jugador va a aleatorizar va a escoger una ruta aleatoria y solamente va a escoger con probabilidad positiva solo le va a asignar probabilidad positiva a aquellas rutas cuyo valor esperado cuyo promedio le entrega lo mejor posible en vez de decir que la ruta tiene un costo lo que observo es el costo aleatorio de la ruta ¿cierto? en Wattro yo tenía aquí un número ahora XE pasa a ser una variable aleatoria y lo que hago es calcular el valor esperado condicional en que el jugador está presente y escogió esa ruta calcula el valor esperado esa ruta y tiene que ser mejor que cualquier alternativa así que esa es la forma de describir el equilibrio en este caso para volver al ejemplo anterior ¿cómo cambia nuestra visión del juego? bueno en este caso ¿no es cierto? cada jugador digamos que escoge con probabilidad un medio y un medio la ruta superior o inferior es lo que se llama un equilibrio simétrico donde todos los jugadores actúan igual todos randomizan un medio un medio y bueno si tengo N jugadores y la mitad y la probabilidad de escoger arriba es un medio con este escalamiento con el caso con el hecho que la probabilidad que el jugador esté presente decrece con él de manera de manera que la probabilidad o el valor esperado del flujo sigue siendo D ¿cierto? si hago la sumatoria de los U sub I y le tomo la esperanza esa es la cantidad esperada de jugadores en este caso es D y eso conecta ¿no es cierto? con el modelo de Watton cuando si hago eso y la mitad viene por acá eso me va a dar origen a un flujo que va a ser una variable está escrito acá una variable binomial de n realizaciones cada una de ellas con probabilidad un medio por la elección de ruta por D partido por n que es la probabilidad de presencia y estas variables binomiales cuando el n tiende a infinito convergen a una ley de Poisson de parámetros en este caso de medios eso es lo que cambia ya no predecimos ¿no es cierto? en el límite de este juego lo que obtenemos no es un Warlock obtenemos distribuciones de Poisson lo cual conecta bien con lo que se observa en la práctica eso es agradable esto me lo salto pero hay una cierta hipótesis técnica sobre los costos que no voy a entrar en detalles pero en base a los costos yo calculo estas funciones levanto estas funciones C sub X recuerden que X que es la carga es una variable entera toma valores discretos y cuando X es una Poisson lo que voy a hacer es definir para una variable Poisson de parámetro X X ahora es un real X es una variable discreta y lo que hago es definir este costo continuo de R más en R más que depende del valor medio de la distribución y es simplemente la esperanza de C sub E de 1 más X esta hipótesis es una hipótesis técnica pero créanme que es muy débil vale para todos los costos polinomiales o incluso aguanta hasta crecimientos sub exponenciales y el teorema dice bueno bajo ciertas condiciones dice gruesamente el número de jugadores tiende a infinito la probabilidad de presencia de los jugadores probabilidad tiende a cero es decir tengo cada vez más jugadores cada uno de ellos con menos probabilidad de participar pueden ser heterogéneos pueden ser cualquier cosa y las demandas esperadas convergen pues en ese caso tengo toda la convergencia que necesito los flujos esperados si los valores promedios de los flujos convergen y de hecho convergen un equilibrio de Warlock otra vez un equilibrio de Warlock con estos costos artificiales pero más interesante de eso es que los verdaderos eh costos perdón flujos y cargas de los arcos convergen en un sentido muy fuerte esta es una convergencia probabilista la más fuerte de todas convergen en variación total hacia efectivamente hacia variables de Poisson y además uno puede estimar cuán lejos está la variable discreta con un número finito de jugadores del límite Poisson hay estimaciones para la norma entre la distancia de variación total entre la distribución xe tiende a cero con cotas explícitas es decir efectivamente el caso aleatorio el caso de juegos de Bernoulli es probablemente una mejor aproximación a lo que se observa en la en una ciudad real como Dublín y además también está conectado con el equilibrio de Wattro es decir yo puedo predecir resolviendo el equilibrio Wattro encuentro los valores medios de las variables de Poisson que van a representar los flujos observados en la calle Roberto dos minutos dos minutos perfecto me queda solamente dos slides quiero mostrarles qué pasa con la carga de vehículos en la carga de vehículos eléctricos ustedes saben que está aumentando y es el futuro se anticipa la introducción de un parque de vehículos eléctricos muy importante que va a estresar el sistema eléctrico porque va a aumentar las demandas y esos vehículos eléctricos que requieren recargar sus baterías con no sé cada jugador cada vehículo requiere una cantidad KUSUBI tiene distintas opciones de a qué hora realizar la carga y de hecho aquí tenemos KUSUBI como una demanda que puede ser subdividida entre distintos horarios entonces naturalmente esto se enmarca dentro del contexto de juego splittable lo que tiene que hacer cada jugador es decidir cómo va a distribuir su carga entre los distintos intervalos de tiempo digamos que hay T horarios T horas y quizás hay restricciones adicionales por ejemplo cotas inferiores cotas superiores de cuánto puedo cargar cuánto no y todo esto va a definir un cierto conjunto de restricciones sobre qué puede o no hacer cada jugador cada vehículo eléctrico ahora si si miro un horario en particular y miro cuál es el total de demanda de carga de baterías en ese horario bueno eso va a inducir un precio el precio va a ir aumentando a medida que la demanda crece yo tengo que producir electricidad con centrales que son más caras y por lo tanto el costo marginal de la energía por kilowatt por kilowatt hora aumenta así que el problema de optimización del jugador y si es racional consiste en minimizar su factura ¿cierto? él decide dónde cargar cuál es la distribución de su demanda dónde la carga y por cada periodo T en que carga X y T lo paga a un precio que depende no sólo de cuánto está cargando él sino que cuánto está cargando el total de la población esto es lo que tiene que resolver cada jugador bueno este simplemente así formulado así no es otra cosa que un modelo de ruteo sobre arcos paralelos donde cada arco representa un horario entonces la demanda Q1 tiene que decidir en qué horario carga cuánto y esto es un juego de ruteo splittable y por lo tanto todo lo que dije anteriormente se aplica y termino con esto porque bueno lamentablemente no les voy a poder hacer las simulaciones que quería para mostrarles estos juegos pero hay muchas preguntas abiertas en este ámbito precisar el modelo estos modelos con gestión están siendo usados yo diría en los últimos 10 años empezaron a aparecer papers artículos científicos que tratan de modelar el juego de carga de batería y están todas las preguntas abiertas esencialmente no hay nada cerrado esto es un área todavía de investigación bastante abierta algunas preguntas ¿cómo podemos calcular un equilibrio? ¿a qué se parece este equilibrio cuando el número de vehículos es grande? porque anticipamos que el parque de vehículos eléctricos va a crecer más allá de esto ¿cómo podemos modelar la reacción adaptativa de los jugadores? ¿cómo reaccionan ante los precios? ¿cómo es este proceso en la práctica? ¿será que la dinámica de mejor respuesta converge en un equilibrio o entran en ciclos? ¿qué ocurre si los jugadores pueden estar o no estar cargando un día en particular o más allá de eso ¿qué ocurre si la demanda del jugador es aleatoria? porque un día tengo la tengo que cargar tengo la batería vacía otro día la tengo a medio cargar entonces la demanda es más razonable modelarla como una demanda aleatoria y en definitiva la pregunta del millón es ¿será que un equilibrio en este modelo es una representación razonable de la realidad? lamentablemente la realidad a diferencia de transporte no tenemos tantos datos como para saber cómo se comporta un mercado real pero bueno este es un tema que llegó para quedarse y seguramente en los próximos años vamos a tener más datos y vamos a tener probablemente más preguntas de las que yo acabo de plantear con esto termino y les agradezco la atención y si tienen preguntas feliz de responderlas muchas gracias Roberto bueno aquí en el chat al menos no veo ninguna pregunta pero igual quiero dejar la posibilidad ahí si alguien quiere preguntar ahí en vivo Carlos Santana sí buenos días a todos está muy interesante la charla tengo una consulta una duda sobre el equilibrio de Nash para juegos aleatorios ahí muestra un teorema ese teorema no 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 están asumiendo que ya existe ese equilibrio o o creo que había un slide claro este sí sí eso no 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 hay otro teorema sobre hablando los equilibrios el equilibrio de Nash Biden ahí está ese ya eh ahí se asume que que está que existe ese equilibrio o es un teorema sí porque este es un juego finito donde tengo finitos jugadores cada jugador tiene un número finito alternativas y tengo un costo que es este y el teorema de Nash teorema de Nash y y bueno después fue generalizado por Glicks Berry Nash dice que todo juego finito admite equilibrio al menos un equilibrio ahí y ese encontrar ese equilibrio ese se puede transformar a un problema de optimización ¿no? este no en estrategias eh mixtas a ver si no este cuando los jugadores son todos iguales es decir bajo este bajo esta condición de que todos los pesos de los jugadores son idénticos efectivamente este este modelo este juego pasa a ser un juego potencial así que existe una función potencial cuyos mínimos locales son equilibrios de Nash pero aún así eh y hay y de hecho eso nos anticipa que hay equilibrio de estrategias puras sin embargo eh resolver esos problemas que son discretos eh es difícil porque por la cantidad de jugadores o sea si bien sabemos que existe equilibrio que existe de hecho en este caso por ser un juego potencial tiene equilibrio de estrategias puras encontrarlas es computacionalmente sigue siendo computacionalmente difícil la ventaja de de este teorema es que nos dice que si el número de jugadores es muy grande yo puedo aproximar ese equilibrio en términos de los flujos lo puedo aproximar resolviendo un equilibrio de Watt y el equilibrio de Watt ese sí tiene la formulación de Beckman que es la que vimos inicialmente a ver si la encuentro acá entonces la estrategia es si tengo un juego de Bernoulli con muchos jugadores con probabilidades pequeñas lo que voy a hacer es resolver la aproximación continua de Beckman mediante resolviendo este con el con esta función de C de tilda que en algún momento mencioné voy a formular ese ese modelo con el C de tilda voy a resolver y lo que voy a encontrar el XE va a ser la esperanza de las cargas de las cargas aleatorias y el YR va a ser la esperanza el promedio de las variables YR y además yo puedo aproximar puedo aproximar las cargas de los arcos y las cargas de la ruta por leyes de Poisson y eso es una buena aproximación del modelo discreto que sigue siendo difícil sigue siendo la función objetivo sigue siendo conversa ¿acá? claro en esta formulación sí porque los cortos siguen siendo crecientes ya perdón por interrumpir acá aquí tenemos que partir a la próxima charla así que cambios después durante el break si quieres puedes contactar al profesor para seguir la discusión ¿vale? muchas gracias la única salvedad es que yo a las 11 tengo otra clase pero hasta las 11 estoy sí pero la charla debería terminar a las 10 de 45 así que tenemos 10 minutos ahí un poco antes de las 11 de break entonces así gracias Roberto me desconecto